El proyecto básicamente es de asociativismo, está orientado al tema de cooperativa, pero no está cerrado a las nuevas modalidades de trabajo que puedan llegar a surgir de parte de los productores o de las entidades gubernamentales. Es un proyecto abierto que presenta muchas ideas en el tema de lo social, lo económico, lo sustentable. Abarca muchas áreas y el foco fundamental hoy es el tema del bienestar del productor en materia económica. La cooperativa va de la mano con todo esto, con el tema económico, el apalancamiento del productor para que se conforme como un empresario, para llegar a competir en esta altura que estamos de libre mercado, que esté a la altura de grandes industrias. El tema de hierba mate orgánica es algo que está impactando bastante en el mundo. Yo también estoy trabajando en un proyecto de exportación de hierba mate orgánica. Generalmente cuando desde afuera te solicitan un producto, te solicitan lo primero es de la parte orgánica, digamos, que sea un producto orgánico. Esto está recién comenzando, así que, digamos, estamos preparándonos y juntando a la gente, principalmente organizándonos. Así que es un llamado a todos los productores que estén interesados, pequeños y medianos productores, potenciarse, en apalancarse, en buscar una salida comercial a nuestra producción, que ya no sea hoy un tema de la agenda del productor, sino que sea proyectos a futuro, de mejora de la chacra, de tecnologías, de traer tecnologías para el productor. Y bueno, y ese trabajo yo creo que tiene que ser un trabajo en conjunto.